Primero que nada, desde hace un tiempo vengo participando, asistiendo al espacio del Cine Club que funciona aquí en el Espacio Cultural Coliseo. El año pasado tuve oportunidad de presentar un pequeño librito que saqué sobre el regreso de Kempes a Belvin. Y bueno, se me ocurrió este año acercarles a los chicos y a las chicas que forman parte del grupo activo una propuesta para realizar un ciclo de proyección de pelis, en este caso algo que venía pensando hace un tiempo de Europa del Este, películas que abarquen distintos países de Europa del Este y también en un periodo de tiempo muy particular que es el periodo de lo que conocemos como la Guerra Fría. Entonces el ciclo se llama Detrás del Muro y le agregamos No Todo Fue Gris porque estamos acostumbrados por ahí a ver películas de espías, de guerras y demás cuando abordamos o cuando se aborda esa temática. Entonces la idea es, en este caso, pasar comedias, comedias dramáticas de producciones contemporáneas a ese periodo, década del 50 hasta los años 80 de los distintos países que estaban o que quedaron detrás del muro, detrás de la cortina de hierro como se llamó, y no todo fue gris por eso, por la cuestión de las comedias vamos a pasar una, se va a proyectar el primer domingo, va a ser una película checoslovaca que se llama Un día un gato, que es una película hermosa. La Puntad de la Cienta La Puntad de la Cienta La Puntad de la Cienta La Puntad Mars La Puntad de la Cienta Luego, el segundo domingo se proyectará Moscú no creen lágrimas, que es una película que recibió el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 1980, creo. Y el último domingo que tenemos previsto es proyectar Papá está en viaje de negocios de Emir Kusturika, Yugoslava, la peli. A mí lo que me interesaba abordar es la vida cotidiana, las costumbres, las relaciones sociales entre los distintos, en esas sociedades que tal vez no conocemos. Entonces, Moscú no creen lágrimas, es una película soviética. Papá está en viaje de negocios, es tal vez la que tiene una perspectiva un poco más crítica quizás por la época en la cual fue realizada, que es del año 85, cuando ya la cuestión política de los países comunistas era un poco más complicada, había una gran crisis económica. Entonces, ahí hay una perspectiva más crítica hacia el pasado reciente, en ese caso de Yugoslavia. Las otras dos son contemporáneas, están ancladas, situadas en un tiempo presente, digamos, cuando fueron filmadas y nos permiten conocer otras idiosincrasias, otras formas, otras vinculaciones sociales que tal vez hoy, desde el 2022, nosotros desconocemos o nos parecen ajenas, tal vez. Durante el mes de junio comenzó un ciclo que se empezó los días domingos, sumado al ya tradicional de los jueves. Y ahora en julio vamos a continuar, es una apuesta para que las personas, en este caso de la región, se puedan acercar y conocer este espacio. En cuanto a Electra, el bonus track, bueno, julio, mes frío, tal vez algún chocolatín, alguna garrapiñada y también algún licor o algún brebaje que caliente los cuerpos. Y vinculado con la propuesta cinematográfica. Y vinculada, por supuesto. No quiero adelantar que vamos a servir vodka porque sería... Mati, bueno, horario de las proyecciones, la idea también es al final tener un espacio para la charla, para el debate, para el intercambio. Horario de proyección prevista para julio, 19 horas, los días domingos. Y, claro, como siempre sucede, al finalizar la película, un espacio de debate, de discusión, de opinión sobre la película y sobre los temas abordados. Bueno, cierro con esto, cercano a la literatura, ahora a la cultura audiovisual, ¿cuán importante crees que son estos espacios para las comunidades de la región, para habitarlos y para, de alguna manera, tener un vínculo desde ahí? Bueno, sin duda es muy importante porque implica, en cierta forma, mantener prendida la llama de la posibilidad de generar comunidad más allá de los espacios tradicionales que todas las localidades tienen, pero es una posibilidad también de explorar y de, como te decía antes, de generar comunidad, de generar relaciones sociales, etc.